Como un caso de Poltergeist, mira, cuando no hay nadie y estas cámaras siguen grabando, comienza a aparecer lo siguiente, esa silla que se corre y que obviamente por un noticiario local fue claramente detectado como cierto, no hay nadie tirando, si alguien pueda creer, tirando esas cosas con un hilito o mucho menos. O sea, fue probado luego de que esto salió a la luz, fue gente de prensa, comenzaron a hacer sus propias tomas y obviamente con personas cerca del lugar, a lo que estamos viendo es el video original, lo que desató todo el fenómeno de estudio, es que claramente cuando no hay nadie comenzaba a tirar las sillas, comenzaba a mover los objetos de esta tienda cuando ya no había nadie. Salfate, si mal no recuerdo, nosotros en Chile tenemos un caso muy parecido a este en Quilicura, donde un profesor en los años 90 fue entrevistado porque a él le sucedían estos mismos fenómenos, incluso una vez un canal de televisión dentro de su casa observó cómo se movían las sillas y cómo caían objetos desde el techo. Exactamente. Y también con la misma fuerza y violencia que en el video que acabas de mostrar. Por supuesto. Ahora fíjate que esto no tiene comparación con una clara imagen de alguna figura, no de media deforme, así como un espectro, que aparece hasta el día de hoy en un museo de Inglaterra. Por favor, si podemos ver ese video, que es bastante notable también y que ha sido objeto de estudio y que dicen aquí no hay alteración, no hay manipulación de ningún tipo. Mira, ¿qué es eso? Atención. Obviamente los guardias desde su cabina donde tienen, obviamente, todas las cámaras, logran captar eso, que es lo primero que hicieron. De hecho, hace girar la ruedita que son estas cosas para pasar, ¿cierto? A los ingresos, como las que hay en el Transantiago, como estas pasarelas, ¿cómo decirlo? Como ruedita para ingresar. No se entiende, no se puede decir que... Un torniquete. Un torniquete, que esté asociado a alguien que trabajó ahí de otro tiempo cuando esto no era conocido como un museo o simplemente un visitante curioso de las instalaciones allí ubicadas, sino que sencillamente lo que se entiende es que hay algo que pasea hasta el día de hoy que las cámaras de seguridad lo logran detectar y que finalmente es indudable. Se ve una forma, te das cuenta, así como vaporosa. Por supuesto. Además que tú necesitas liberar eso con un método como un boleto, apretar un botón, por ejemplo. Tienes que tomar en cuenta entonces la cantidad de energía de ese ser para poder mover este objeto inanimado tiene que haber sido muchísima. Exactamente. Mira, perdón por el ejemplo, pero fíjate que nos deja estar tan lejos la realidad. ¿Te acuerdas de la película Ghost, la sombra de la acción? Patrick Soaice quería avisarle a Debbie Moore que corría peligro y con otro fantasma le enseñaba a concentrarse para poder llegar con el poder de la rabia, la pasión, el amor, lo que fuera. Pequeño objeto hasta finalmente liberar, así como casos Poltergeist que es cuando empuja a los hombres que tratan de hacerle daño a su prometida. Ahora, esa imagen está absolutamente, esa que estamos viendo ahí, Salfate, está absolutamente establecida que hay un fenómeno extraño asociado. Sí, porque fíjate que ese caso fue llevado por unos cazadores de fantasma, por así decirlo, norteamericanos, que estos tipos, fíjate que de 10 casos consideran con suerte uno real. Dicen, no, esta es otra explicación o esto claramente fue alterado. Y ellos dijeron, no podemos decir nada, eso es un fenómeno real. Ahí hay algo que está, digamos, fuera del campo de la ciencia, un explicable así como a boca a jama. Claro, y en el terreno de la investigación paranormal, lo primero que tú descartas son fenómenos naturales. Tú tienes que hacer una investigación previa para descartar si es viento, si es algo magnético. Más allá de una manipulación externa. Exactamente. Y posteriormente a eso tú comienzas con la investigación paranormal. En este caso, el torniquete que se mueve, digamos, es casi subrayar o ponerle signo de exclamación al fenómeno. Pero atención, ¿qué tal este que pasa en Bourbon Café, que es un lugar también que van muchos comensales, se dan cita, transita muchas emociones, pero una vez más, y aquí es cuando los fantasmas parecen estar asociados a personas que trabajan o visitan el lugar, como que se le acercan con curiosidad a ciertas personas, los persiguen y es como que andan pendientes de lo que está haciendo. Son energías que los atraen, a fin de cuentas. Exactamente, es como que se asocian a alguna persona. Le llama la atención. Mira, por favor, este video. Mira, es eso. Mira, es un clásico. Mira, como que va siguiendo a esa persona, que obviamente está haciendo el aseo. Él no nota nada diferente, hasta que en algún momento alguien le avisa y comienza a arrancar. Después hay varias versiones de este video, algunas más largas, y en donde va después un guardia a revisar y se pone mirándose a la cámara y le dice, ya, estoy acá, así con el walkie-talkie. Se ve, sí, se ve, está al lado tuyo. Y él, no veo nada, digamos. Pero obviamente, esa mancha, que no es por ningún lado el atípico defecto de una cámara, es lo que a veces se ve en personas que, ya sea en el antejardín, en el propio patio, tienen cámaras que funcionan 24 horas y de repente se aparecen estas formas que cambian, ¿cierto?, de composición y que son como manchas, a veces más oscuras, más claritas, pero que se mueven y que van cambiando. De ahí el término ghost, que viene de gaze, que es de humo, vapor. Porque esa es una forma, un fantasma rara vez se ve de traje y corbata con la ropa, pero ya vamos a ver casos así. Claro. Sino que generalmente son situaciones vaporosas. Ah, sí. Ay, ay, come on.